De las consecuencias que han tenido las lluvias, desde el último sábado por la noche, domingo, durante prácticamente toda la mañana, porque bueno, evidentemente hay localidades donde esto ha tenido repercusiones de las negativas, lógico, cuando cae tanta agua, es tanto el milimetraje, calles anegadas, árboles que terminan cayéndose, veíamos lo que pasa en Bulnes, ¿no? En la carpeta de asfalto y que en algunas calles absolutamente levantado y pedazo de asfalto sobre la cuneta, bueno, todo eso es lo que tiene como consecuencia negativa, las lluvias, ha sido una localidad que, bueno, lo decíamos hasta hace un par de meses era noticia porque la mitad de sus pocos pobladores estaban prácticamente contagiados con COVID-19, todos, bueno, en definitiva es la situación que está o que estamos viviendo en este momento. Saludamos rápidamente a Adriana Oviedo, quien es delegada del Ministerio de Desarrollo Social para el Interior de la provincia de Córdoba, bueno, ella está en Bulnes y tiene la deferencia de poder atendernos para, bueno, hablar de esta situación. Adriana Javier es mi nombre, ¿cómo está? Buen día. Hola Javier, buenos días, ¿cómo estás? Un placer escucharte. No, por favor, el placer es nuestro. Simplemente que nos puedas contar cómo has visto la situación ahora, ¿no? Porque decíamos recién y veíamos imágenes de cómo quedó la carpeta asfáltica, cómo, bueno, se fueron dando algunas situaciones que uno las ve y parecen de película, ¿no? Pero bueno, esto pasó en Bulnes, ¿cómo está todo ahí? Mira, en realidad estamos comenzando con el relevamiento y en un principio habían sido seis familias las afectadas, ahora ya se nos han agregado más, así que está bastante complejo el panorama. En cuanto a lo que te refería, la carpeta asfáltica, sí, la verdad que es lamentable ver cómo está el pueblo, todo dañado, destruido, en este momento estoy caminando por la plaza y bueno, da mucha pena ver la situación y la realidad cómo ha quedado todo esto. Lo más preocupante son las familias afectadas, ¿no? Y es lo que nosotros concretamente nos vamos a estar enfocando durante el transcurso del día. Seguro. Y viendo para ustedes, los funcionarios, lo que son estos tiempos, ¿no? Evidentemente con el tema de la pandemia y con estas otras situaciones, hasta hace semanas y la semana anterior hablamos de los incendios, digo, ¿cuántas cosas que están pasando? ¿Cuánto de trabajar casi que sobre la marcha ante, bueno, cuestiones a lo mejor no tan previstas? ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes ante todo esto que se plantea? Mira, la realidad es una situación muy compleja. Justamente esta mañana estábamos haciendo una análisis, decimos, hasta el fútbol de la semana pasada estuvimos en Alta Corral, bueno, todo lo que son las cirráficas, haciendo relevamientos que todavía lamentablemente no nos podíamos construir porque se terminó un poco de incendio, comenzó otro, tuvimos que comenzar nuevamente el relevamiento, ya han llegado soluciones a muchas de las familias afectadas por los incendios y este fin de semana nos vemos con este fenómeno natural y climatológico, como han sido estas tormentas y estas lluvias tan grandes, ¿no? Esta especificación y que han dañado a muchos pueblos, concretamente de nuestra región, Burne, que, bueno, totalmente afectó, todo el mundo ha visto las imágenes terribles y cómo ha quedado el pueblo, las familias que han sufrido pérdidas parciales en muchas de las viviendas, también en la localidad de Chaján, tenemos muchas familias afectadas debido a las lluvias y a la piedra, Rachín se comunica conmigo la intendenta de Alejandro Roca, Arianna Viola, que también tiene familias afectadas, o sea que es complejo, vamos trabajando de manera bastante rápida, bastante ágil, dentro de nuestras posibilidades, nuestro equipo de trabajo es un equipo, bueno, que no lo tenemos en plenitud, justamente debido al tema de la pandemia, así que nos vamos arreglando, vamos trabajando un poco en cada sector, dando prioridad a los más necesitados y en base a eso, vamos acompañándonos del gobierno con los relevamientos y con la remediación social. Seguro, no sé si te tengo, Adriana, se había cortado, si me estás escuchando te pregunto, hablan de este relevamiento, ¿cuáles son los pasos a salir a posterior? No sé si te tengo, Adriana, ahí. Sí, sí. Ah, bien, bien, perfecto, sí, 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 perfecto, perfecto. Se había cortado, no sé si escuchaste todo lo que te dice, mira, el relevamiento consta de un relevamiento social con la trabajadora social, donde vamos evaluando las pérdidas, si son totales o parciales de las viviendas. En base a esa evaluación hay un programa de la provincia que es el de remediación social, que es el mismo programa que se utiliza en el tema de los incendios, ¿sí? Son aportes económicos para subsanar los daños ocasionados en la vivienda. Seguro. ¿Ese aporte de qué manera se da? ¿Cómo es un poco la metodología al respecto? Una vez he hecho el relevamiento, durante el transcurso de la tarde-noche de hoy o mañana a la mañana, estoy elevando al Ministerio de Desarrollo Social las pérdidas ocasionadas por cada grupo familiar. El ministro lo comienza a evaluar, el día miércoles voy a estar viajando a Córdoba a llevar ya los relevamientos socioeconómicos hechos por los trabajadores sociales. Y en el transcurso de esta semana y comienzos de la otra, calculo que van a estar llegando los fondos a cada familia para que puedan adquirir los materiales necesarios para la reconstrucción de las viviendas o de los daños ocasionados. Y esto después lleva un rendimiento por parte de cada propietario al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Excelente. Adriana Oviedo, gracias por su tiempo y bueno, a seguir trabajando que la situación está compleja allí en Bulnes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Bien, es Adriana Oviedo, delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia ante esta situación, evidentemente muy compleja, muy difícil, muy complicada de lo que está viviendo Bulnes a través de las lluvias y lo que lees anexas, lo que pasó en Chaján, Granizo, bueno, la verdad que ha sido muy muy difícil todo lo del fin de semana. Gracias.